¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sparking Zero, donde la verdad hoy les traigo una guía de cómo defender barra contraatacar, donde voy a estar explicando todas las defensas que existen en este juego. Antes de empezar quiero aclararles que yo estoy usando los controles estándar, ya que son parecidos al Dragon Ball Xenoverse y me facilitan la verdad, porque hace rato no juega a un Dragon Ball Teikanchi. Así que ustedes igual pueden ver en los controles en ajustes, ver cómo sería la equivalencia entre clásico y estándar y ustedes ven por ejemplo el movimiento en los controles que les estoy hablando que sería el estándar y cómo se traduciría el clásico. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. El video se va a dividir en cuatro partes, en cuatro defensas distintas, que ahí van a salir más defensas. Así que empezamos justamente ahora con la defensa del bloqueo, que es justamente con R1, ¿no? La clásica defensa R1, que es la de bloquear, bloquear simplemente bloquear, que si la mantenemos bloquea, puede bloquear ataques, cargados, algunas ulti, algunas habilidades, otra habilidad cuerpo a cuerpo, ataques cargados, rafa de ki normales, grandes. Puede bloquear prácticamente todo de frente, de frente, de la espalda te agarra ni cagaste, solamente de frente. Pero bueno, esto puede que te haga un mínimo de daño, pero te baje 0,1 de daño mientras te pegue y estás bloqueando. Eso sí, te pueden romper lo que vendría a ser la guardia si te pegan con una patada de abajo o un golpe de arriba. Pero bueno, después, como vemos, aguanta muy, pero que muy, pero que muy bien esta guardia. Sirve igualmente para cara a cara. Igual es muy fácil romperla en muchos sentidos, porque yo me posiciono arriba. Pero, al fin y al cabo, bloquea a Kamehameha y de todo. Yo le dije que no bloquea todas las ulti, porque hay ulti que te la pega igual, aunque esté bloqueando, o habilidades cuerpo a cuerpo. Eso depende de la habilidad de cada personaje y lo que permita. Pero aguanta ataques cargados, rafa de ki normales, la verdad que es bastante sólida. La espalda no te aguanta, pero te aguanta bastantes combos y demás. Algo que, bueno, le des una posición arriba, le rompe la guardia o más abajo y le doy una patada, o mete el transporte atrás. Es una debilidad de esta guardia que todo tiene sus pros y sus contras. Otro bloqueo que deriva de lo mismo es esta que para desviar rafas de ki normales y medianas. Las normales son las chiquitas esta y las medianas literalmente son lo mismo, un poco más cargadas. Y puede que haya alguna otra variante. Y donde esto se puede hacer moviéndote y apretando el R1, que con esto va a ser, viste, ese movimiento de manos y va a desviar las rafas de ki, tanto las chiquitas y algunas medianas. ¿Por qué digo algunas? Porque no todas. Hay algunas que te pueden pegar. Por eso mi recomendación sería que desviemos, justo toquemos el R1 o el botón que toquen para esquivar, justo en el momento que ustedes vean las rafas de ki llegar. Ya que ahí sí van a desviar las chiquitas, las medianas y cualquier tipo de rafas de ki que tienen normal y hasta incluso habilidades. Porque si hacemos esto así como hicimos recién, puede que nos peguen la habilidad y puede que nos peguen alguna rafa de ki más cargada. Así que lo mejor para mí es mandarle justamente cuando esté por llegar cada bolita de ki, aunque sean chiquitas y tengas que apretar. Así, mira, pumba, 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 pumba. Tipo, puedes quedarte quieto, puedes moverte, pero yo recomiendo justamente eso. Igual esto para desviar rafa de ki algunas habilidades normales, ulti, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el tutorial donde ahora vamos a enseñar lo que vendría a ser el teleport, que es lo mismo, es golpe a golpe, cuerpo a cuerpo, que sería con el R1. Pero bueno, antes de eso ahí vimos cómo desvía una habilidad, un galico, que ahora lo que sigue ahí sí va a ser lo que vendría a ser la evasión, ¿cómo se llama? La evasión Z, no me sale a veces ese nombre. Que lo que vendría a ser sirve para cuando te golpean, vos tenés que apretar el mismo botón que estábamos tocando el R1 de bloquear para teletransportarte atrás del oponente. Esta es una de las pocas defensas que sirve de espalda, así que es muy buena, muy buena y recomendable dominar, ya que, por ejemplo, un combo de seguidilla, viste, que se teletransporte y demás, te puede servir, es muy, muy útil, muy, muy útil. La verdad que es realmente de las más usadas, hasta incluso uno se puede teletransportar atrás del otro, así hasta que alguno gane esta batalla de vanición. Pero bueno, ahora vamos a mostrar un poquito más, que acá estaba todavía mostrando mientras hablaba esto de las ráfagas de aquí. Y ahora sí vamos a ir un poquito a esto del teleport, sin antes recordarles que se suscriban al canal, ya que vamos a estar subiendo mucho contenido, estuve medio ahí en stand-by, pero porque tenían que jugar primero. Así que bueno, ahora sí vamos a ir con el teleport que sirve también en medio de un combo. La idea es tocar el R1 justo antes que te pegue, en un momento muy justo, en un momento pero extremadamente bastante preciso. Por ejemplo, ahí no, a veces sale, a veces no. Yo lo que no recomiendo es spamear el R1 para ver si te teletransporta o no. Yo lo que recomiendo es intentar hacerlo justo en el momento que te pega, te sale, te sale y si no, no. Pero tenés más prioridad que te salga. Como, por ejemplo, bueno, ahora, ahora que vimos que salió. Y bueno, el enemigo también lo puedo hacer repetidas veces hasta que uno gane. Así que es gratis, no gasta aquí, nada. Así que es bueno. Es tenés que timearlo antes que te pegue, ponele. A mí me dijeron, me dieron una recomendación, que es cuando aparece un destello blanco el oponente, ahí mandarle para el teleport. Pero yo no veo ningún destello blanco. O sea, cuando veo el destello ya me repegó. Pero bueno, es justo darle el R1 con tiempo, justamente ese momento, y no hay más. Es práctica y nada más. Está inmediato. A veces sale, a veces no, y es eso. Después, bueno, ahora podemos seguir con Hit, ¿no? Donde ahora ya cambiamos de lo que vendría a ser de bloqueo. Ahora vamos a ir con los contraataques. Sin antes mencionar que con el R1 también podemos colocar la patea de abajo y de arriba, moviendo el joystick para arriba o para abajo, mientras mantenemos el de bloquear. Pero bueno, ahora sí ya recordando, podemos seguir con el contraataque de círculo. Que el contraataque de círculo, en el estándar, recuerden, es mantener círculo. Mantener círculo. Y si el oponente ataca, en ese momento, como que le da una piña, ¿no? O sea, literal, lo bloquea y lo contraataca. No gasta aquí, no gasta nada. Es bueno para seguir contraatacando. Lo malo de esto es que si lo contraatacás y después le querés pegar, por ahí el enemigo ya le dio tiempo a hacer el mismo contraataque y lo perdés, así que hay que tener cuidado. También hay enemigos que te están combiando, te dejan de pegar y te contraatacan para que le pegas a propósito. Porque ni bien se queda ahí, vos le querés pegar. Pero bueno, el que vimos recién en el contraataque, si lo hace justo en el momento indicado, realiza ese esquive que hicimos hoy, como vemos ahora, donde le reduce el ki al Vegeta. Podemos ver que le reduce poco a poco el esquive y también puede ser que salga a veces, no sé si depende del PJ o esto ya desconozco. Pero bueno, como si fuese un tipo de agarre, un tipo de... Sigue siendo un contraataque, lo mismo con círculo, esto es muy timeado. Pero bueno, también sirve para ataques, para ataques, ponele, te están tirando, no sirve para rafas aquí, quiero aclarar, te están atacando una habilidad cuerpo a cuerpo, podés esperarlo. Ahí yo ponele time is, un contraataque más cargado, que... bueno, ahí va, un contraataque más cargado, que me cargó el ataque y yo ahí se lo contraataqué y salió ese contraataque. Ahí lo esquive, ponele, le forro siendo el ki al Vegeta. Esto también sirve para habilidades cuerpo a cuerpo. Me tiene una habilidad cuerpo a cuerpo y si estoy manteniendo el círculo, se lo bloqueó. Es como un contraataque, de hecho, lo evado o lo contraataco. Seguimos hablando del círculo y este sería este tipo de contraataque. No tiene mucha magia, es muy bueno, muy utilizado. Se pueden hacer estrategias hermosísimas con esto, porque ponele, vos le estás pegando a enemigo, dejás de pegar y él instantáneamente cuando alguien te deja de pegar, lo querés atacar, así que ahí lo bloqueás, ponele así y le seguís. Pero bueno, ahora vamos a ir al siguiente bloqueo, que este bloqueo yo no lo recomiendo usarlo seguido, sirve para rafas de ki normales, las chiquitas o medianas así y los golpes. Esto es tocando el R3 o el otro el otro, la otra manijita de joystick, no me sale el nombre, que esto cuando lo tocas, lo que hace es que gasta una barra de energía de las azules, pero te hace un contraataque. Sirve nomás de frente, sirve nomás de frente exactamente, pero bueno, te sirve, no es como el círculo que te tiene que dar tiempo a que pase la animación para bloquear y que se realice la animación, sino acá, en medio cagada piñas, apretas y te salta de esto, tiene que estar cara a cara, de la espalda no sirve, tenés que estar ahí, apretar R3 y justamente ahí salís de la ceguilla de ataque, aunque esté en pleno ataque, por ejemplo ahí es de eso, lo que hizo encima de la barra abajo, ahora lo voy a seguir haciendo, así que tranquilos, o sea justamente lo que hace, ponele también, sirve si te tiran de rafa de aquí chiquitas de lejos, pero yo eso no lo recomiendo, porque lo que hace es acercarse y pegarte, como ahora vamos a ver, ahí lo utilizamos otra vez al normal y yo nomás lo recomiendo por si te están atacando en modo Sparking, estás muy jugado, ahí sí lo usás, si no, normalmente te gasto una barra de energía y no lo recomiendo, salvo que estés muy apretado, vos ya verás, acá lo hice otra vez y ahora lo vamos a ver con una rafa de Kim que me va a estar tirando la dieta, porque bueno, esto está pregrabado, es un laburito, yo lo sé, pone su like, así que y su comentario de qué le pareció, preguntas y demás, vamos a seguir haciendo tutoriales, pero bueno, cuestión, ahora vamos a ver que me va a tirar una rafa de aquí y yo le voy a apretar justamente este contraataque, esto es de entrenamiento, así que me ven que no me gasta, no me gasta barritas de energía, la tengo infinita, pero gasta, ahí lo hice, ese es el contraataque, se puede hacer media y larga distancia, que avanza y con él, mientras vuela, tira todas las bolitas alrededor, pero no sirve para rafa de aquí y habilidades y demás, no probé si funciona con habilidades cuerpo a cuerpo, eso ya se lo dejo en sus manos y después estaríamos viendo. Por último tenemos este ataque que creo que llama, bueno ahí dice súper contraataque, que en estándar es apretando arriba cuadrado, esta es una de las pocas bloqueos que se puede hacer justamente de la espalda, donde, y también sirve de cara a cara obviamente, que te están pegando hacia arriba cuadrado, prácticamente timeándolo, igual que el R1 cuando te le transportas detrás del oponente, pero son dos teclas, es más complicado, y si lo haces de la espalda o adelante lo que hace es un bloqueo y te pega, como si fuese un contraataque de círculo, pero así, que sirve para la espalda y cara a cara, que es bueno, es muy bueno, de hecho si dominas esto, cuando te hacen el ataque seguidilla, si lo dominas perfecto, es una locura, yo recomiendo hacerlo si estás, te sale un 60-70% de las veces esto, porque si no por ahí te conviene usar el, la, la teletransportación, este como no me sale, la, nunca me sale el nombre no, pero ustedes saben que es más fácil que esto, justamente por una tecla, y en cambio estas son dos, así que hasta que le salgan, igual entra entrenamiento, justamente acá en entrenamiento super contraataque, lo practican perfecto, porque justamente piccolo le arma esa situación, para que practiquen, se puede usar prácticamente cualquiera, igualmente, pero bueno, ahí a ver si me sale, es complicado, yo no lo domino, me sale muy de vez en cuando, a veces intento no me sale, así que intento bloquear de otra forma, porque en este juego lo más importante es defender, porque si sabés defender, podés contraatacar, y al contraatacar, justamente deja el enemigo indefenso, y podés aprovechar, a bueno, hacerle daño simplemente, y ganarle la partida, ya que bueno, aunque no combes muy bien, si le contraatacas va a quedar indefenso, y por más malo que sea el combo, no lo va a poder defender, así que bueno, por eso es tan importante esto, va a haber muchas guías, esta es la más complicada para mi opinión, pero lo dejo ahí. Algo que me olvidé decirles, que los agarres, se bloquea justo dándole al R1, en el caso estándar, en el momento indicado, como que lo va a separar, la verdad que, bueno, sirve todo esto, sirve, estos son todos los bloqueos que existen, para la espalda tenemos dos, este que está moviendo acá, el super contraataque, y el evanescente, igual hay más formas de, o sea, se pueden hacer estrategias para defenderse la espalda, que eso va a ir para otro video, este video tarda en traerlo, porque lo que les vengo a decir, este video está preparado, además, antes de eso, como estaba ocupado, estoy yo estudio, así que, bueno, tampoco puedo jugar todo el día, pero una vez que pude jugar, empecé a practicar, porque no le puedo traer un video, si yo no tengo idea de las cosas, así que bueno, acá su like, y nos vemos gente, hasta el próximo video.